Arqueólogos peruanos hallaron una momia pre-inca de entre 1.200 a 800 años de antigüedad, mientras excavaban en un milenario complejo urbano de barro en la periferia de Lima. El descubrimiento ocurrió dentro de una cámara funeraria de unos 3 metros de largo y a una profundidad de 1 metro con 40 centímetros, en el sitio arqueológico Cajamarquilla, al este de Lima. Hemos logrado el descubrimiento de una momia que se encontraba ubicada al interior de una estructura funeraria de forma cónica, subterránea, y bueno, al ver las características se trataba de una momia que se encontraba amarrada con soguillas, es una característica peculiar y única de este contexto funerario. Los restos pertenecen con toda probabilidad a una persona de sexo masculino, que tendría entre 18 a 22 años en el momento de su muerte y que luce el rostro cubierto por sus manos. Las características de los materiales que estaban asociados al entierro nos hacen ver que era una persona dedicada a la agricultura, porque se han encontrado restos de maíz y otros productos botánicos, así como también la ofrenda de algunos cuyes. Cajamarquilla, localizada a 24 kilómetros al este de Lima, era un centro urbano que pudo haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas en el total de sus 167 hectáreas. Se construyó hacia el año 200 a.C. y estuvo ocupada hasta el año 1500.